grabaremos una simulación de dynamil que es un modelador dinámico de un sac mil con un circuito cerrado de molienda secundaria que consiste en dos molinos simulados aquí con uno y que tiene en este caso una serie cantidad de ciclones en este caso tiene como pueden ver cuatro ciclones en este minuto pero se pueden cambiar de acuerdo con las necesidades a partir con la simulación básicamente se parte con las condiciones iniciales que están definidas en el programa y básicamente después uno puede acelerar si quiere hacerlo más rápido o más lento la idea es que vaya trabajando casi igual a como estaría trabajando un operador en una planta o un ingeniero definiendo ustedes pueden ver que ahora las variables se están estableciendo no hay ningún control solamente yo puedo ahora agregarle un poco más de alimentación al sistema y ustedes ven inmediatamente que al agregarle la alimentación ocurre que el producto se empieza a poner más duro y por supuesto en menos tiempo de residencia en el sistema también se le puede agregar un poco más de agua al agregarle el agua se pone más fino el mineral por lo tanto ustedes inmediatamente ven ahí que se pone más fino también uno puede modificar una cosa muy importante el tamaño del pozo aquí el tamaño del pozo también se puede cambiar y uno lo puede poner más grande o más chico de acuerdo con las necesidades en este caso dejémoslo en 120 de tal manera que eso abortigüe las variaciones que le vamos a agregar cuando le cambiemos el agua al pozo también se pueden hacer cambios de potencia en el sistema y varias condiciones del bolino de bolas cambiar acá las condiciones de diseño de los ciclones por lo tanto uno ve el efecto de la control o del sistema en el aparato acá relacionado con el control ahora voy a agregar el control el control básicamente vamos a poner que las partículas sean controladas por la cantidad de agua y eso hace que el sistema se organice nuevamente y empiece a agregar el agua necesaria para mantener el tamaño de partícula en este caso pasando 80% 100 mallas y uno también puede cambiar acá el pozo, perdón el set point y hacer lo que sea más fino o que sea más grueso en este caso entonces si es más grueso por supuesto empieza a sacar la cantidad de agua que se necesitaba en nuestro caso anterior vamos a disminuir un poco la carga porque lo tengo un poco saturado o sea esto básicamente funciona muy similar a como uno estaría trabajando en la práctica y generalmente también se producen estabilidades que de acuerdo a si uno hace cambios muy drásticos en la alimentación como podemos ver acá podemos cambiar por ejemplo el tamaño máximo podemos cambiar la densidad del mineral y esto son cosas que ocurren en la práctica que hemos ido aprendiendo a través de los años por ejemplo si se pone muy pesado el mineral activamente cuando tiene magnetita se produce un cambio drástico en la viscosidad del sistema porque ahora al dividir el porcentaje de sólido y se trabaja acá estimando el volumen hace que haya un cambio en el carga circulante así que vamos a dejarlo 2.7 porque así como está calibrado el sistema para no hacer cambio drástico y lo vamos a hacer otro cambio acá vamos a ponerle un material un poquito más fino vamos a subirlo a 86 generalmente 86 más o menos lo que se debería tener acá y por si ustedes ven acá la cantidad de agua que se necesita para esa alimentación es bastante elevado así que vamos a bajar un poco el tonelaje para que el sistema se trabaje un poco más jolgado bueno y así básicamente uno empieza a aprender cómo funciona y cómo se trabaja otra cosa importante es el tamaño del pozo si queremos mantener ese tipo de consistencia y lo ponemos en un pozo más chico ustedes van a ver que el sistema se pone a veces un poco inestable debido a que tenemos una menor cantidad de tiempo en el pozo y básicamente se resete el sistema ustedes pueden ver ahí que inmediatamente el sistema ha tenido un pequeño cambio cuando yo hice el cambio del agua y eso se siente inmediatamente en todo el circuito vamos a subirle ahora el tamaño del efecto vamos a cambiarle ahora por ejemplo el número de ciclones que también tiene un cambio drástico en la operación y ahí va a ser inmediatamente el cambio que ocurre al tener y separar en más ciclones el sistema básicamente así es como uno puede empezar a trabajar en estos tipos de sistemas vamos a bajar un poco la carga acá de la molienda y el tamaño del artículo bueno hay varias cosas aquí para mucho este tema y eso es solamente lo que le quería mostrar hoy muchas gracias 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 por ver el video.